Con atención, los jóvenes asistentes al primer Congreso Internacional de Liderazgo y Voluntariado Juvenil participaron de cada disertación durante las dos jornadas que tuvo el encuentro organizado por la Asociación Tucumana de Intercambio Cultural Argentino-Norteamericano, Aticana. En su transcurso, disertantes de distintos países y de diferentes especialidades remarcaron las posibilidades y necesidades que tienen los jóvenes de convertirse en protagonistas de su propio futuro. Muchas veces les pedimos a nuestros jóvenes que sean protagonistas, que lideren su vida, la de su entorno, pero muchas veces nos falta por ahí decirle el cómo, darle las herramientas. Y bueno, ese es el sentido, como te decía recién, no tan solo de que puedan venir y adquirir herramientas, adquirir conocimientos, sino también compartir experiencias de vida de las personas que vienen y le pueden transmitir que es posible, y animarlos a que ellos también tomen ese protagonismo. Este encuentro surgió como un desafío de ampliar y llevar a la comunidad en general una experiencia que se viene concretando desde hace años en Aticana a nivel institucional. Bueno, nosotros estamos llevando adelante el primer Congreso Internacional de Liderazgo y Voluntariado Juvenil, orientado a jóvenes entre 16 y 35 años de edad promedio. Esto nació como una iniciativa a raíz del programa de liderazgo juvenil que tenemos en Aticana. Hace ya, este año estamos cumpliendo los 20 años, trabajando con alumnos de establecimientos secundarios, escuelas y colegios de nuestra provincia. Entonces, bueno, ya pasado el tiempo, vimos oportuno poder trasladar esto, que ir más allá. Es como nosotros decimos en el liderazgo, dar un paso, un paso más. Y nació esta idea de convocar a distintos disertantes a nivel internacional, también nacional, y también de acá de Tucumán, que puedan venir y compartir, compartir su experiencia. Sobre todo esto, transmitir conocimientos y compartir experiencias, ¿no? Porque esas son las que van a motivar a los jóvenes a poder dar ese paso para realizar cualquier actividad de voluntariado y liderar sus vidas también. Entre los disertantes estuvo el joven inventor argentino, Gino Tubaro, reconocido por lograr a través de las impresiones en 3D, encontrar una solución accesible en el diseño de prótesis de manos y brazos. Al principio fue a partir de una necesidad. Hay un chico en Tres Algarrobos que se llamaba Felipe. La mamá nos pidió una prótesis para él, pero nosotros nos dedicábamos absolutamente a otra cosa, vendíamos impresoras 3D. Entonces dijimos, bueno, podemos intentar así diseñarle algo. Y en 2011 le diseñamos una prótesis a pura voluntad, básicamente. Se la diseñamos, se la mandamos por correo, la recibió y empezó a usar la mano para un montón de cosas. Y dijimos, ah, bueno, si le sirve a Felipe, le puede servir a muchas personas más. Y de ese proyecto, desde el 2011 hasta hoy en día, entregamos más de 1.250 prótesis, tanto de mano como de brazo, todas 100% gratuitas para cualquier persona que lo necesite, tanto en Argentina como en 44 países. Es un poco más para aquí, sí. Gracias.